¡Suscríbete! 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 Buscando, vueltas tan evitando, yo me lo voy tomando Es que yo sin ti, dime que puedes enferir, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes enferir, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes enfermar, eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes enfermar, eso no me gusta Una huya, Puerto Rico Yo sin ti, yo sin ti, no puedo vivir así No puedo vivir así, que me hice enfermar Pero ¿saben qué? Espérenlo ahí Dice Fimo Pelón Gracias mi gente, lo he dado bien agradecido Yo no sé si yo podía hacer esto Pero yo lo hice de verdad, porque ustedes son mis fanáticos de lo que me han hecho Esta canción que me voy a despedir ahora Lo voy a hacer con un puertorriqueño Bien amable Voy para allá, después de todo esto, yo voy a tener una foto con todos ustedes, ok Aunque esto es una hora más Yo me voy a las 11 para el aeropuerto, mira Yo una vez, me enamoré Y cuando me tocó ahí donde la suegra le dije ¿Sabes que la suegra pelea mucho cuando se enamora a los hijos, verdad? Yo soy papá, yo lo sé Pero ¿sabes qué, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Titi, ¿sabes qué? Su hija, me gusta ¡Hola! ¡Oh no! ¡Yo quiero! ¡Al 21! ¡Ahora que me vengo a decir tu un secreto! Con mucho respeto, tengo varias cosas que contar Señorito, no me siento confeso en tu uname Yeah, you got it. Go, 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 go! I got it, man! No! No te mentiras, no te mentiras. Gracias. No te mentiras, no te mentiras. No te mentiras, no te mentiras. Gracias, y esta lágrima no son de vano, son de corazón. El verdadero hombre en que llora. Así que una bulla. Gracias, Puerto Rico. De corazón. Señoras y señores, desde Caguas, Puerto Rico, fuerte el aplauso para Jocelo Mil Roces. ¡Eso es talento! ¡Eso es talento! ¿Ahora que sí? Sí, está Alejandro. De Caguas, Puerto Rico.